Rosa mística, ruega Jesús por nosotros. Rosa mística, ruega Jesús por nosotros. La flor más bella elegida del jardín, esa eres tú. La que perfuma nuestro existir, esa eres tú, esa eres tú. Rosa mística, ruega Jesús por nosotros. Rosa mística, ruega Jesús por nosotros. Quinto día de la novela, María ejemplo de transparencia. Honestidad se traduce hoy como transparencia y el manejo no solo del dinero público, sino también de todo frente a lo cual tenemos la responsabilidad en la que se nos pide el resultado o relación de cuentas o formaciones que ofrecer. Como la iglesia, hacemos parte de muchas iniciativas en la vida civil, que son la muestra concreta de nuestro compromiso social que brota del evangelio que se hace caridad y servicio. Esa labor la llamamos pastoral social. Ese obrar de nuestra iglesia son las personas más vulnerables. Madre, es una voz profética que también demanda en nuestro país un mayor clima de transparencia en el desenvolvimiento de nuestros compromisos. Madre, madre, madre de caridad, que da sosiego en la aflicción, ven, ayúdanos a ser transparente en nuestro actuar, a no dar chance a las malas actuaciones de nuestros oficios y obligaciones. Madre, ayúdanos a cumplir la palabra empeñada y al compromiso asumido, a dar cuenta de nuestras responsabilidades, a ser siempre hombres y mujeres transparentes. Madre, ayúdanos a cumplir la palabra empeñada y a las malas actuaciones de nuestros oficios. Madre, ayúdanos a cumplir la palabra empeñada y a las malas actuaciones de nuestros oficios. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y esta ya está en el sexto mes, aquella que llamaban Estére, porque nada es imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el ángel la dejó. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que más te gusta de este texto? ¿En qué parte crees que se encuentra una enseñanza acerca de la transparencia? María, ¿qué podemos decir de la honestidad de María? Somos transparentes a la hora de dar una información. María es un ejemplo de honestidad y transparencia. Es consecuente con la verdad de su vida y no la oculta, sino que a partir de ella pregunta y aclara. Hoy hay dificultad en los ciudadanos a quienes nuestras autoridades les piden informaciones y no le dan pasada en la verdad, sino en una falsa seguridad de obtener mayores beneficios. Recurriendo a la mentira, por ejemplo, hasta en los hogares, la pareja no sabe cuál es el salario de su cónyuge. Medio, no hemos acostumbrado a ocultar información precisa y valiosa. Desde la fe imploramos una nueva cultura comprometida por la honestidad y transparencia. San Jesús y María, que pedimos por la familia, que cada uno, también te pedimos especialmente por nuestra iglesia, por nuestra sociedad. De ejemplo, como María, podamos amén, ser listos y transparentes, siempre siendo la verdad, que es la que nos llevará siempre, hace a su hijo brillar siempre en nuestra vida, en nuestra vida diaria como cristianos. Al contemplar en el cuadro de la alta gracia, fijémonos en la estrella. Dice la Biblia que lo justo brillan como las estrellas. Dice la Biblia que lo justo brillan como las estrellas. Dice la Biblia que lo justo brillan como las estrellas. Clama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeño. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y en el cielo está mi madre, por el Padre consagrada, y como era tan humilde, María fue coronada. Y aunque el mundo le moleste, yo le canto con el alma. Y aunque el mundo le moleste, María fue coronada. Y aunque el mundo le moleste, María fue coronada, fue coronada María. María fue coronada, por el Padre y por el Hijo. María fue coronada, por el Espíritu Santo. María fue coronada, por los ángeles del Cielo. María fue coronada, por el Padre y por el Padre y por el Padre y por el Padre y por el Padre. ¡Gracias!